La siguiente pregunta que me ha estado llegando a mi inbox con cierta frecuencia durante el último tiempo. Dice, César, ¿cómo es posible pensar como piensas y seguir teniendo fe? Bueno, para responder eso he tenido que dar una profunda mirada a mi interior, identificar ciertas cosas que quiero compartirles. En ese ejercicio, he podido identificar a tres personajes que viven dentro mío, por decirlo de alguna manera. Los tres son muy similares y muy distintos al mismo tiempo. Por ejemplo, los tres aman el texto bíblico con pasión, pero se acercan a él de maneras muy distintas. En primer lugar, no lo menciono en orden de importancia, está este personaje, el académico de la Biblia, preocupado de aferrarse solo a la evidencia palpable que se puede obtener del texto bíblico y de las fuentes extra bíblicas complementarias. Es el que puede investigar seis horas para escribir medio párrafo en un ensayo. Es el que dice, claro, puedes afirmar eso desde lo confesional, pero no hay nada en el texto que avale esa postura. Y la verdad, debo decir, amo y odio esa parte de mí, todo al mismo tiempo. Luego está este otro tipo, el teólogo, el que toma la información que le entregaron antes, comienza a trazar conexiones y a lucubrar escenarios de aplicación sobre lo que está pensando de los textos. Es el tipo que dice, oye, como iglesia necesitamos actualizar nuestra postura frente a estas temáticas. Luego presenta el estudio que ha realizado, lo deja encima de la mesa y se va. Es decir, que cuando el académico le dice, oye, pero si no hay evidencia para afirmar un éxodo, como lo dice la Biblia, el teólogo sigue viendo el valor fundacional de identidad narrativo etiológico de ese evento y lo reenfoca para que el texto siga comunicando algo, y con ese me llevo bastante mejor. Y el tercer personaje que identifico es el pastor. Y a veces lo veo golpeado hasta el cansancio en una esquina, porque los dos tipos anteriores se han especializado en darle golpizas con mucha frecuencia. Es el encargado de tomar la información que colecta el académico y las conclusiones del teólogo y que desde su rol pastoral se rehúsa a ser condescendiente con las personas que la escuchan. Se rehúsa a tratarles como niños que no serán capaces de lidiar con la información. A pesar que desde lo formativo fue instruido en el seminario del Instituto Bíblico con las palabras que le decían, esas cosas no se hablan en la congregación. Bueno, este pastor es el que sabe que cuando abre la boca debe preocuparse no solo de decir lo que quiere decir, sino de las repercusiones que tendrá lo que va a decir en la vida y en la fe de las personas con las que camina. Y así, golpeado y aturdido, se levanta una y otra vez y decide que vale la pena seguir en el campo de juego, que vale la pena seguir caminando, que vale la pena seguir construyendo puentes de entendimiento entre lo académico, teológico y la fe, y entre la fe y la sociedad. Y creo que a pesar de estar siempre golpeado y molido como Rocky, el pastor siempre termina ganando en mi caso. Porque le importan las personas y su fe. Y creo que es así como puedo pensar como pienso y sobrevivir con fe. Y quiero animar a los pastores que me escuchan. Es tiempo de tratar a sus fieles como los adultos que son. No podemos infantilizarles pensando que hay cosas que no van a saber manejar. Yo siempre digo que hay una gran diferencia entre dar una manzana y dar un manzanazo. Así que la información la podemos dar de buena forma. Y creo que si como iglesia nos concentramos en las implicaciones prácticas de vivir el Evangelio de Jesús, dejaremos de discutir tan apasionadamente por tonterías y nos concentraremos más bien en el bien común y la transformación de este mundo tal como nos lo comunica el Evangelio. En donde amar a Dios no tiene sentido, sino amo y busco el bien de mi prójimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!